¿Saben? El problema es que ustedes están tratando de meter a Hollywood en la iglesia. Lo que deberían estar tratando de hacer es sacar a Hollywood de la iglesia. ¿Ven? Están queriendo hacer su edificio muy hermoso. Están queriendo hacer su denominación muy grande para que atraiga la atención de la gente. Nosotros no podemos pasarnos al lado de ellos. Tenemos que traerlos al lado nuestro. Todo tan brillante. Recuerden, Hollywood brilla con mundanalidad, mientras que el Evangelio resplandece en humildad. Hay una gran diferencia entre brillar y resplandecer. El Evangelio resplandece en sencillez y mansedumbre y humildad y en poder, mientras que Hollywood brilla, y todos dando vítores y gritando y haciendo eso. ¿Ven? Nosotros no necesitamos eso. Caminando siempre, haciendo el bien, hablando de Cristo por los pies. Caminando siempre, haciendo el bien, hablando de Cristo por los pies. Caminando siempre, haciendo el bien, hablando de Cristo por los pies. Caminando siempre, haciendo el bien, hablando de Cristo por los pies. Caminando siempre, haciendo el bien, hablando de Cristo por los pies. Más que no, para compartir, ganando el pecado resistir. Por los caminos, quedando, no quiero andar, siguiendo los pasos del maestro sin pensar. Te mando palabras que alientan el pecado, que sepan que hay amor, que sepan que hay amor. Si no tengo que kafir, no quiero andar, no quiero andar, no quiero andar, no quiero andar, Tottenham. ¡Ha! Lame alto, déjame, haz tiempo ir fiel,ازat Cristo por lo que es. Amando a la gente Solo de paz Luchando solo Contra el mar Por los caminos Que van todos Que van atrás Enciendo los pasos Del mar de Dios Sin cesar Llevando paladas Que valen Cualpe de amor Que sepa que hay amor Que sepa que hay amor Que ganó tan grande El Señor de Dios Que no hay tierra Dios es tu amor Que la salva es rico Para compartir Y hablamos del pecado Resistir Por los caminos Y los que dan Como quiero andar Siguiendo los pasos Del maestro Sin cesar Llevando paladas Llevando paladras Que aliento Al pecador Que sepa que hay amor 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 Dios es tu amor Que hay amor Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de Youtube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero ser un instrumento, que tú uses en gloria y honor.